Pero ven ustedes este de Carlos Hermosillo, como se lanza de palomita, la mete 2 por 1, un golazo de la máquina de Cruz Azul. Y este es un gol, pues para la historia, ven ustedes como la mete Carlos Hermosillo. Y la sonrisa lo va a decir todo, Carlos Hermosillo hace un gol en verdad sensacional, de espaldas al marco. Quizá con un poco de suerte, pero la pelota entra en la portería del Mecaxa y se acercaba a Cruz Azul, en ese momento dos goles por 1. Tenemos gente importante al terminar el partido, Carlos Hermosillo se perdió el partido, pero creo que de lo mejor que vimos fue ese golazo. Sí, lo malo es que se pierde el partido como tú lo dijiste. En la cancha hay que intentarla, yo la intenté y me salió ahí a pegar al poste. Recordamos que parecida la anotación a uno que realizaste en Japón. Sí, muy similar, diferente, por el lado derecho, de frente a la portería. Y esto fue de un trazo largo y creo que la prendo bastante bien junto con el empeine para que entrepegue al poste. Bueno, tricampeón de goleo en la liga y ahora en la copa, también arriba ya con 8 anotaciones. Esa alegría, pero nuestra alegría es cuando se logran los resultados positivos, cuando se gana. Y hoy dejamos ir unos puntos que nos hubieran podido dar la calificación y tenemos que esperar hasta el próximo sábado. Bueno, no por el resultado, pero sí felicidades por el gol, Carlos. Gracias, mi hermano.